Hola familia, si estáis viendo esto, es que me he ido para el otro barrio. Y como por desgracia sois lo único que me queda en este mundo, he decidido haceros a todos vosotros los herederos a partes iguales de mi fortuna, que junto con este piso ascenderá a unos 10 millones de euros. Pero para conseguirla tendréis que convivir todos juntos en esta casa durante 6 meses. Y que se vaya, por el motivo que sea, perderá todo derecho a heredar. Pasado este tiempo, todo el dinero será vuestro. Y eso es todo, amigos. Un beso. Os quiere el abuelo. Vivir aquí todos juntos será una broma, ¿no? Somos muchos, no entramos ni de coña. Apretaditos, cuñada. ¿Cómo a ti te gusta? Dejarlo ya, ¿no? ¿Que esto es importante? O a 10 millones. Los juegos que podría comprar. No te flipes, bonito, ¿eh? Que esto es para todos. Solo pensáis en el dinero. Algunas más que otras. ¿Te estás ganando una buena hostia? Ah, ¿me vas a pegar? Venga, atrévete, atrévete. ¡Parad ya! Que es que ni por respeto al abuelo podéis dejar vuestras diferencias a un lado. ¿Me pilló la habitación, compañero? ¡Ah, mierda! ¡Eso se sortea! ¡Ay, la que nos espera! Son cosas que pasan, hermanita. Tú te vas de vieja y pierdes la herencia. Es de chiste la cosa. Cariño, ¿de verdad que no puedes dejarlo? A ver, no me entusiasma la idea, pero es trabajo. Lo peor es aguantar a esta. ¡Zara! Ojalá, Alman, si con ese carácter no me extraña que la dejase su marido. Vale ya, ¿no? ¿Qué pasa, que no sois capaces de comportaros ni un minuto o qué? No te prometo nada. Intentaré comportarme por el bien de sus hijas. Uy, mira cómo tiemblo. A ver, que solamente me voy a ir tres meses. Además, seguro que os hacéis muy amiguitas y todo. Porque en el fondo sé que os queréis mucho. Sí, como la trucha al trucho, no te jode. ¿Sigue soñando, hermanita? Bueno, mira, yo me voy que tengo muchas cosas que recoger para mañana. Venga, vamos a ver qué hacen los niños. Venga, venga. Buenos días, hermanita. Uy, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? No, hombre, que he dormido tres horas porque tenía Kung Fu Panda dándome golpes toda la noche. Lo siento. Es que me acosté muy nerviosa. Y tú estás muy fresca, ¿no? ¿Tú te chutas vitaminas o algo? No. Que estoy feliz. Que tengo ganas de vivir, de sentir, de disfrutar cada segundo y ser feliz. Ahora se creó una cerveza. Tú te chutas algo más gordo. En plan zumo de berzas desnatado o algo así. Y tú has desayunado payaso, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú no estás contenta. Contenta estará mamá, que tiene que dormir con la tía Rebeca. No sé dónde le ves. ¡Ay, ay, ay! ¡No, tía! ¡Ah! ¡Ira broma, mamá! ¡Ah! Venga, coja tus cosas, nos vamos. Luego nos vemos, Sonia. Venga. Ella muere. Muere, cabrón. ¿Qué haces? Hijo, ¿hace cuánto que no te duchas? Pues no sé, hace dos días, a lo mejor. Tira ahora mismo a la ducha, anda. Mamá, porfa, que he estado justo al final. Justo aquí. Que te vayas ahora mismo para la ducha. No a rindongo. Joder, vale, vale. Joder, ¿cómo te pones? Cada vez te pareces más a la tía Sara. ¿Qué has dicho? Nada, nada, que ya voy. ¡Victor! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Estás bien? Ah. ¿Te has hecho daño? A ver, ven. A ver. Ah, bueno, no te preocupes, lo puedes mirar luego, ¿eh? Pero... Luego, luego, no hace falta. ¿Dormís dos por habitación? ¿Qué fue de día? Oye, ¿y tu tía y tu madre dónde duermen? En el sofá. Pero no se llevaban fatal. Sí. ¿Crees que era o eso o dormir una en la ducha y no las veo muy por la labor? Entonces, intimidad como que no existe, ¿no? ¿A ti qué te parece, Ángela? Si le tengo que pagar a Víctor para que se vaya por ahí, para dejarme la habitación sola. Qué mal está la vida. La vida está fatal. Yo ya me he gastado la paga semanal. Bueno, por lo menos tú tienes un chico con el que pasarlo bien. Hablando del rey de Roma. Hola, chicas. Lucas, que pronto llegas. Bueno, que quería ver la nueva casa de mi chica. Pues venga, vamos. Chao, chicas. Joder, con esta. Y nosotras a dos velas. Ya se la devolverá el karma. ¿El qué? Joder, Cris. Vaya tela. Espérame. ¿La tela? ¿Qué has visto a Sonia en bolas? ¿Pero tú estás tonto? ¿Qué es tu prima? Bueno, técnicamente es su primastra. Sí, has visto, Tabi tiene razón. Mi madre biológica no es su tía carnal. También te digo, siempre se dice que a la prima se le arrima. Que eso está mal. Que como se entere tu madre, te capa. A ver, pero fue un accidente, ¿sabes? Yo no he hecho nada malo. Eso díselo a tu madre. Y la mirada sucia que tiene para estas cosas. Joder, tío. No me comas la cabeza, que estoy enamorado. Como tu familia se enteró de que te has enamorado de tu prima, que me van a quitar la tontería de una hostia. ¿Y a todo esto? Porque estamos aquí y no en tu nuevo casoplón. Bueno, pues porque está Alicia ahí con su novio. Y bueno, ahora me ha escrito Lucía que también va para allá con el suyo. Pastelada y puterío en la misma casa. No estaremos en una sitcom, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Me estás poniendo los cuernos? Pero ¿y esa qué viene ahora? No me la niegas, entonces es que es verdad. ¿Qué película me estás contando? La conozco, contéstame. Me cago en todo, ¿no? No hay otra chica. Bastante tengo con aguantarte a ti para aguantar otra más. ¿Me estás llamando histérica? Joder, mejor me largo. Mira, como te pillé con otra, es que te corto los huevos. Joder, y encima aguantar la fiesta de esta. Tía, ¿qué te has hecho con OnlyFans? Pero eso no es muy porno. Bueno, antes era otra cosa. Ahora sí que se ha convertido más en eso. Pero no veas cómo sube. ¿Y tanto te pagan por unas fotos ligeritas de ropa? Ya te digo, yo en un mes he ganado 500 euros por 20 fotos. Y luego hay gente como la chica esta, Muranzo, yo qué sé, que gana millones. ¿Qué dices? ¿De verdad se gana eso? A ver, mujer, no te voy a engañar. A mí al principio no me veía nadie. Pero luego fue subiendo y va bien. Hombre, pues no sé, ¿si tanto se gana solo por ver unas fotos? Claro, tonti. Aprovecha ahora que estás sola, lo pruebas y luego me cuentas. Vale. Vale, guay, guay. Chao. Venga, un beso. Chao. Alicia, ya estoy aquí. Joder, Víctor, que estoy en bolas. Tía, ¿qué haces así? Pues, fotos. ¿Fotos? ¿Para qué? Pues, pues para OnlyFans. O sea, ¿esa web donde tías buenas venden fotos en bikini o desnudas? ¿La conoces? No, para nada. Pues Carmen tiene uno, ¿eh? Y me ha dicho que gana. Carmen tiene uno de esos. Olegita Hot o algo así me dijo que se llamaba. Interesante. Pero a ver, que ella haya ganado 500 euros en un mes no significa que los vaya a ganar yo. O sea, esto es de prueba. ¿Has dicho 500 euros? Sí. ¿Víctor? Venga, manos a la obra. Ponte ahí. ¿Pero qué te ha dado? Mira, mira, si se hacen fotos, se hacen bien, ¿vale? Con la cámara, con edición y todo. No lo cutre con un móvil. Pero, pero, a ver, vamos a ver. Mira, tú hazme caso y ya verás qué chulas salen. Ah, eso sí, vamos a medias con las ganancias. Mira, si consigues de ver a qué gane los 500 euros, te compro la Play. No, Vanessa, de verdad. No sé cómo voy a soportar esto. Pero, Kuki, tú piensa en el dinero. Esa cantidad hace que merezca la pena soportar cualquier cosa. No estoy tan segura. Entre los niños que la montan por una cosa u otra. ¿Y mi cuñada? Lo que no entiendo es que te lleves tan mal con Rebeca. Si de joven eso llevabais súper bien. Hasta parecía que estabais enamoradas. Bueno, bueno, que la gente cambia, madura. Y hay gente que sigue igual. Son cosas que pasan. Puede ser, pero es un poco raro. Mira, mejor dejemos el tema, ¿está bien? Que lo que quiero es desconectar un poco de todo. ¡Víctor! ¿Vienes a jugar o qué? Oye, Alberto. ¿Quieres jugar a un juego? Ya estoy jugando. ¿Qué? ¿Qué? Tengo un conjuntito que me gustaría enseñarte. Víctor, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? No, yo estoy bien aquí. Tío, pírate ya. Háblame el favor, anda. Tío, ¿qué haces tú? ¿Se te ha invitado a jugar? Te debo un hermanito. Alicia, no me puedes hacer esto. Venga, tira. ¡Eres mi hermana! ¡Alicia, no me puedes hacer esto! ¡Alicia! Espero que tengas una buena mano. Me parece que te lo vas a comer todo. ¿Sí? Pues mira qué cosita tengo por aquí. Te salto, te salto, rebota, rebota. Te chupas dos, te chupas cuatro, uno, te chupas ocho y ha ganado. ¡Menuda mierda de juego! Ya no juego más. No sé ni para qué me molesto. Espera. ¿Por qué no pasamos a un juego un poco más de adultos? Eso ya me gusta más. Alicia, ¿estás? ¡Mierda! O sea, ¿que el otro día discutimos y hoy me haces esto? No, yo... Cariño, no es lo que parece. ¡Ah, no! ¿No parece que te has tirado la zorra de mi prima? Vale, sí es lo que parece. Pero... Está alucinando. No es real. ¿Pero tú te crees que yo soy imbécil o qué? A ver, Lucía, todo eso puede hablar, ¿eh? No hace falta tampoco ponerse... O sea, ¿qué? Si no quieres que te saque de la cama de los pelos. Lucía, vale. La he cagado, pero... No nos pongamos tampoco... ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas lo que te dije que te haría si te pillaba con otra? Vale, vale, vale. ¡Lo he pillado! Por favor, perdóname. Como te vuelva a pillar por aquí, te corto los huevos, desgraciado. Y tú, prepárate, porque se acabó lo de ir de mosquita muerta. ¡Te vas a cagar! Hola, cariño. ¿Qué tal el viaje? Bien, cielo. La verdad es que veo un poquito cansada. ¿Qué tal van las cosas por allí? Pues nada, aquí. Con un puñado de adolescentes, con las hormonas revolucionadas... Y tu hermana ando el coñazo. Venga, no será para tanto. Pues mira, te cuento. Resulta que Alicia y Lucía... Mira, te tengo que dejar, Rebe. Te quiero, sí. Chao, chao, chao. Yo también te quiero. Disculpe, señorita. ¿Me puedo sentar? Claro que sí. No, 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 no. ¡Hallelujah! 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 Baby, I've been here before. Seen this room and I walk this floor. You know I used to live alone before. I knew you before I knew ya. And I've seen your flag on Marble Lodge. And love is not some sort of victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. I've seen my flag on Marble Lodge. Gracias.